Hola, ¿cómo estás? Soy Pepe Selen, otra vez grabando unos videos maravillosos para ti. Tengo algo impresionante. Quiero contarte que ahora estoy con Hansel Correa. Él ha sido Mister Sudamérica, él es muy joven, es la carta más fuerte que tiene ahora Perú. Y no solamente, ha participado en el Arnold Classic y ha quedado sexto lugar. Es difícil que un peruano pueda llegar a ese nivel, pero él lo puede hacer. ¿Cómo estás Hansel? Es un gusto estar contigo. Acá bien, agradecido por la invitación que me estás haciendo. Bien, la gente se preguntará Hansel, ¿cómo un hombre a temprana edad, con 27 años, puede llegar a esa musculatura? Yo sé que vienen, son tres cosas fundamentales. Entrenar, comer bien y dormir bien. Queremos saber tu secreto, queremos saber qué es lo que tú haces. ¿Tú nos puedes enseñar ahora? Claro, por supuesto. Le puedo enseñar el tipo de entrenamiento que hago, le puedo decir el tiempo de descanso que hago, el tipo de alimentación, suplementación, que todo viene en conjunto. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar hoy día porque una de las cosas que la gente más pregunta es sobre cómo puedes desarrollar los pectorales. Así que queremos hacer este video para ti sobre pectorales. ¿Cómo es tu rutina de pectorales? Bueno, mi rutina es una rutina básica, es una rutina sencilla. Hago como cuatro ejercicios de lo que es pectoral, dándole diferentes ángulos al pectoral, ¿no? Más que nada. Muy bien, entonces prepárate para ver cuáles son los cuatro ejercicios que Hansel tiene para desarrollar unos pectorales de acero. ¿Preparados? Vamos al primer ejercicio que creo que es el precebanca. Vamos al precebanca. Hansel, el precebanca es el ejercicio no negociable. Pasarán los años y pasarán los años y este ejercicio lo van a seguir usando porque es el mejor ejercicio para pectorales, ¿no? Así es, es un ejercicio fundamental que abarca todo el pectoral. No precisamente unos ángulos, sino todo el pectoral en sí. Y es muy bueno para aquellos que quieran ganar masa muscular, ¿no? Ok, ¿cuántas series haces de precebanca, de cuántas repeticiones y cuál es el descanso que usas entre serie y serie? Bueno, el descanso dependiendo del peso, ¿no? El máximo es un minuto, el músculo pequeño es un minuto. Yo en lo que es el prece con barra hago seis series de doce repeticiones para abarcar mayor oxígeno en esa parte, ¿no? Muy bien, vamos a verlo a Hans haciendo un precebanca para que tú puedas ver cuál es la posición y cuál es el ángulo que usa Hansel en este ejercicio. Así que Hansel, vamos a verte. Este es un peso simbólico que él hace porque él hace pirámides a veces con más. Mira la posición de cómo coge las manos, de cómo están los codos que usa él y las piernas. Un precebanca de un fisiculturista es diferente a un precebanca de un levantador de potencia. Así que mira la posición que hace Hansel para hacer sus doce repeticiones. Hace con los codos muy abiertos para... Mira la extensión del pectoral. Mira cómo trabaja la extensión de su pectoral. Mira ahí, trabaja de adentro y también trabaja los tríceps. Hacemos dos repeticiones. Tres. Cuatro. Mira la posición que usas. Él no rebota para nada. Cinco. Seis. Ni mueve las piernas. Mira la posición de sus manos. Cómo tiene el dedo posterior. No es necesario que tengas que atravesar con el dedo cubriendo toda la vaga. Vamos, ocho, ¿no? Ocho. Vamos, mira. Nueve. Diez. Diez. Ha mantenido el mismo ritmo para todas las repeticiones. Once. Uno más. Uno más. Doce repeticiones. Muy bien. Después que Hansel hizo seis series de precebanca con alternado de un minuto. ¿Cómo te sientes, Hansel? Muy bien. El pectoral lo siento hinchado, como debe ser, ¿no? Bien proporcionado. Buenísimo. Ahora vamos a trabajar un ejercicio de complemento, que es un prece con mancuerna inclinado. Él solamente va a hacer cuatro series, ¿no? Cuatro series de diez repeticiones va a hacer, en este caso. Para darle énfasis al pectoral alto, como para que de una sobresalga el pectoral, ¿no? Para que se vea mejor moldeado el pectoral. Muy bien. El músculo se lo lleva lo que es el deltoide, ¿no? Y el pectoral trabaja media, nada más. Entonces, no tiene que ser muy inclinado para que trabaje más el pectoral. Muy bien. Va a hacer cuatro series de diez repeticiones con mancuerna. ¿Listo, Hansel? Vamos a ver. Mira cómo trabaja. Es importante que tú veas cómo él mueve hasta los pies. Cómo él coloca los pies. Cómo acomoda las pesas para no lesionar. Cómo las empuja. Y empieza el trabajo. Miren. Uno. Observen el trabajo del pectoral. Miren cómo se está moviendo. La inclinación es cierto grado que tú cambias, que ayuda a que pueda hacer. Vamos. Esta es la cuarta, creo. Cuatro. Muy bien. Cinco. Muy bien. Seis. Mira la parte del pectoral, cómo trabaja la parte superior. Mírala aquí, la parte de aquí. Siete, ¿no? Ocho. Mira cómo trabaja específicamente todo. Nueve. Uno más. Uno más para llegar a la diez. Diez. Mira cómo lo bota. Mira cómo lo termina botando. Lo baja y lo pone sobre las piernas para que no haya lesiones en el hombro. Generalmente, mucha gente a veces trata de botar la pesa y termina lesionando el hombro. Así es. A veces por tratar de dejar la pesa a un lado se puede lesionar lo que es el codo, el hombro, ¿no? Y perjudica a su entrenamiento, todo eso. Claro. Es importante cómo manejas. Él ya hizo dos ejercicios fundamentales. Miren sus pectorales. Cómo comienzan a hinchar. Hizo seis series de press de banca. Hizo cuatro series de press inclinado. Pero él aumenta dos ejercicios más. ¿Cuál es el tercer ejercicio que tú usas para terminar de redondear estos pectorales de acero? Lo que vamos a hacer es un ejercicio para darle un énfasis, lo que es el crossover con cable, para poder darle una mejor línea al pectoral, ¿no? Una mejor separación del pectoral. El cross, el que trabaja con cables, siempre son complementos al press de banca, ¿no? Así es. Siempre, dependiendo del pectoral también de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen que tener más pectoral alto que bajo. Pero siempre es un ejercicio fundamental lo que es el crossover, que es un ejercicio de aislamiento, ¿no? De aislamiento. Muy bien, ¿vamos a hacer cuatro series también? Cuatro series de quince repeticiones. Cuatro series de quince repeticiones. ¿Están listos para que veas esto? Nos vamos para allá. El tercer ejercicio, estos cross, no es la cantidad de peso, sino la calidad del movimiento que haces. Porque sé que acabas de hacer quince repeticiones. ¿Por qué hacemos esto? ¿Es muy importante cómo colocamos los codos, todo? Claro, es importante la forma y la técnica que lo haces. Porque a veces por tratar de cargar mayor peso, lo haces mal. En vez de desarrollar tus músculos, te estás lesionando, ¿no? Entonces es muy importante la posición de los brazos, de los codos, la posición del cuerpo. Porque no estoy de un lado más que el otro. Porque si no, en un lado va a trabajar más que el otro. Entonces todo eso tiene que enfocarse y hacerlo bien, ¿no? Buenísimo. Muy importante eso. Miren, él va a hacer quince repeticiones. Cuatro series de quince. ¿Listos preparados? Observen la posición de los codos. Observen la posición de las piernas. No va una pierna hacia atrás, miren. No se palanca. Ok, empezamos, vamos. Uno. Dos. Miren la posición del pectoral. ¿Cómo trabaja? Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Mira, mira la posición del pectoral. Mira cómo jala el pectoral. Cómo hay una unión acá. No solamente está jalando. Mira la posición de sus codos, que es muy importante. Porque si tú no haces con esa posición, te puede lesionar como dijo él. Vamos, estamos en. Trece. Catorce. Una más. Quince. Perfecto. Mira la colocada. Suelta uno y suelta dos. No los avientas para no lesionar. La importancia de hacer un ejercicio correctamente es lo que te ayuda a poder trabajar. Bueno, trabajamos press de banca. Trabajamos seis series de doce repeticiones. Hicimos press inclinado. No estaba muy inclinado para no lesionar los hombros. Hizo cuatro series de diez. Hizo cuatro series de quince en estos cross. Y vamos al último ejercicio. ¿Cuál es el último ejercicio que tú haces? El último ejercicio es lo que hago fondos. Para darle al pectoral inferior el trabajo del corte, ¿no? La sonrisa, como se dice. Es el trabajo de cuatro series de diez. Cuatro series de diez. Quiero que veas bien cada movimiento porque eso es lo que te va a hacer un verdadero campeón. El cuarto ejercicio son los fondos. Es la culminación que hace como habló para la sonrisa. Vamos a subir ahí. Vamos a hacer las cuatro series. Observen cómo se baja. ¿Por qué se llaman fondos? No es solamente el tríceps. Porque si tú haces a la mitad, es solamente el tríceps. ¿Sí o no? Vamos a trabajar completamente. Tiene que ligeramente un poco hacia adelante el cuerpo para que trabaje lo del pectoral bajo. Y un poco los codos un poco hacia afuera para que no se lo lleve tanto el tríceps también. Ok. ¿Listos? Vamos. Son cuatro series de diez repeticiones de fondos. Vamos. Miren, cruzó las piernas. El codo hacia afuera. Miren cómo trabajan los pectorales ahí. Cómo estira todo y le da la sonrisa que llaman eso. Miren. Tres. Vamos ahí. Cuatro. Vamos. Cinco. Eso es. Seis. Siete. También están involucrados los tríceps. Pero quiero centralizar. Mira todo lo que él baja él. Ocho. Nueve. Uno más. Diez. Perfecto. Este fue el entrenamiento de pectorales de Hansel Correa. Nuestro campeón peruano. Nuestro campeón sudamericano. Y que quedó entre los seis mejores del Arnold Clásico. Pero Hansel, sé que no solamente es entrenamiento. Sé que no solamente es... ¿Cuántas veces a la semana tú trabajas pectorales? Lo que es pectoral, trabajo dos veces por semana. Dando un descanso de 48 a 72 horas. Para que vuelvas a repetir el ejercicio. Aparte del entrenamiento, es bueno la suplementación, la alimentación y el descanso. No precisamente porque va a hacer todo eso, le va a ayudar. Pero también llevar un buen estilo de vida, ¿no? Porque hay personas que toman, fuman, entrenan y dicen, ¿por qué no ves mis resultados? Es por el tipo de vida que llevan a veces, ¿no? Y no se dan cuenta. Muy bien. Un campeón dijo, el éxito de lo que yo haga en la plataforma depende de lo que yo haga a escondidas. ¿Cómo duermes? ¿Cómo te alimentas? ¿Tú tomas suplementos? ¿Tomas proteínas? Sí. Después del entrenamiento, tomo lo que es proteínas. Eso te va a ayudar a que recuperes tu glucógeno. Porque construya tus músculos. Y después cuando tomes tus comidas, te ayuda a digerirlo mejor, ¿no? Muy bien. Los alimentos no solamente abastecen. Es necesario suplementarse y complementarse. Gracias. Estamos aquí con Hansel. Cualquier consulta, nuestra página web www.pepecelen.com está para servirte. Hansel Correa, muchas gracias, campeón. Muchas gracias a ti, Pepe. Que sean los éxitos. ¡Suscríbete al canal!